Duda, lo increíble es la verdad, con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, Duda, lo increíble es la verdad. Si usted me lo permite, le voy a presentar una investigación que fue inédita en las publicaciones de la revista Duda. Originalmente. Esa publicación se hizo el 22 de mayo de 1991 en la revista 1038 que usted está viendo en estos momentos. Esa investigación tiene asociado los trabajos de un investigador italiano llamado Picardi. Él demostró que existen ciclos que el mismo sol depende de ellos y todas las formas de vida dependen de ellos. El origen de este ciclo no se sabe exactamente de dónde viene, pero se detecta que viene del infinito. Este ciclo es de 1260 días y todas las formas de vida, escuche usted muy bien, todas las formas de vida dependen de la influencia de este ciclo. Iniciemos con esta investigación que también es algo inédito en la televisión y con mucho gusto se lo acerco. Durante mucho tiempo, los científicos han visto a la astrología como una práctica carente de toda seriedad, pero gracias a los descubrimientos de un célebre científico italiano, es posible que esta actitud tenga que cambiar para siempre. Para explicar esto, tendremos que hacer un poco de historia y conocer, por ejemplo, la interesante pregunta que se planteó Luis Pasteur en el año de 1848. Cuando después de mezclar dos azúcares de composición química idéntica, esto es, la lebulosa y la dextrosa, observó asombrado que ciertos microbios comen uno de esos azúcares, pero no los dos. Maravillosamente comprobó que ellos son estimulados por reacciones de actividad óptica. ¿Pero qué relación hay entre la vida y la actitud óptica de las sustancias? Pasteur sospechaba que cerca de este saber se encontraba el secreto de la vida. Extraordinario, ¿no lo cree? En todos estos años, ni la química, ni la física, ni la biología han podido dar explicación a este fenómeno y así responder a la interrogante que planteó Luis Pasteur. Y es precisamente aquí donde entra Picard y en acción, dándonos con sus experimentos una luz probable para resolver este enigma. Por favor, siga con mucha atención la siguiente investigación. El siglo XVIII hizo en su laboratorio una situación. Gracias. 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 Gracias.